Cordial saludo desde Medellín, tantos recuerdos de este festival, vale la pena hablar algo de sus orígenes. Yo venía soñando una fusión cultural, hacer algo anual entre los principales coros de Bucaramanga y Santander. Juan Manuel Hernández fue quien sirvió como de conexión, tenía una cercanía con Luz Helena Peñaranda en Cofenal, con Rafael Suescu en la UNAV, conmigo en la UPV y pues con nuestra UIS, todos egresados de la UIS, él también tenía su cercanía con Nibardo Barrero. Y justo cuando íbamos a hacer nuestras primeras reuniones para buscar ese plan de fusión, nos llegó una invitación de divulgación cultural o de extensión cultural, no recuerdo cómo se llamaba en ese entonces, pero a proponernos un festival. Entonces tratamos de unir las dos ideas y nos adherimos a la propuesta de la UIS y efectivamente las primeras versiones fuimos coorganizadores. De hecho los coros nacionales e internacionales invitados nos repartíamos los gastos de alojamiento, de alimentación, hacíamos ahí una repartición. Aquí tengo pues hace, en el 2015, si mal no estoy, sí cuando celebramos los 10 años yo estuve invitado, yo estaba estudiando la maestría en Eafit, ese mismo año fue que me gradué y me regalaron, tenían una exposición de las fotos y nos regalaron a los directores varios recuerdos fotográficos. Esta tuvo que haber sido de tal vez la primera versión o la segunda versión, no recuerdo bien. Aquí salimos en su orden Rafael Suez Kun, el suscrito, el maestro José Antonio Rincón, que en ese momento le estábamos haciendo en la clausura un homenaje, Juan Manuel Hernández y Luz Helena Peñaranda. Entonces ahí estamos alrededor del maestro Rincón, los fundadores de este evento, detrás están todos nuestros coristas. Es un bonito recuerdo, en esa misma exposición de hace ya 5 años, tengo este recuerdo de una foto del coro polifónico UPV de Bucaramanga. Esto tuvo que haber sido ya en el 2008 o 2009, no me atrevo a decir la fecha. Tal vez sea del 2008 y fue cuando estrenamos el arreglo de Juan Manuel Hernández, Fix You, una canción que nos había dedicado. Hay muchos recuerdos, este festival se terminó convirtiendo en un enorme referente regional y nacional. Nosotros cada año es que vamos a llevar a Santander, que vamos a llevar a la UIS. Es un momento de encontrarnos con los compañeros de coros universitarios y no universitarios, de coros locales, nacionales e internacionales y es un momento de compartir el trabajo y las evoluciones de cada grupo. Es un encuentro bellísimo, hay recuerdos de grupos memorables de los invitados, junto con los talleres. Mi amigo Daniel Grimuldi, que nos conocimos en 2008 en Ecuador, empezó a venir a Colombia y prácticamente se nos convirtió en un problema de celos porque la UIS cada vez me lo estaba secuestrando más. Sin embargo, es un gran amigo de todos y han venido muchos maestros muy importantes. Siempre un abrazo de felicitación y gratitud. Cada vez el estándar sube más. Ya a nivel regional hay una preselección, lo mismo que a nivel nacional. Yo no alcancé a vivir eso, estando pues aquí en Medellín. Así que pues como fundador y trayendo a mi coro UPV, ahora el de Medellín, muy contento de estar aquí. Felicitaciones a Luis, al maestro Juan Manuel Hernández y un abrazo y un saludo a todos los colegas de la música coral y a mis amigos fundadores. Gracias.